Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos aquí en el oriente, estamos en la provincia de Orellana y en este momento estamos haciendo un recorrido por las cavernas laberintos de Huami y ustedes van a ser los encargados de acompañarme en este trayecto y esta gran travesía y bueno, algunas travesuras también. ¡Vamos! Durante el recorrido nosotros podemos encontrar este tipo de elementos, en este caso es una roca petrificada del periodo Cretácico son elementos que están muy bien cuidados y resguardados por la zona En este momento ya acabamos de llegar a la parte de las cavernas estamos aquí en un sector súper bonito, súper hermoso, con este árbol que tengo de fondo que nos encantó tenemos todavía un sendero por recorrer, pero hasta aquí es el avance que les tenemos Les dije que también íbamos a hacer unas travesurillas por ahí, pues sí, ya nos caímos también y ahorita ya estamos en el ingreso de la caverna, vamos a atravesar la caverna estoy muy nerviosa, pero también estoy muy ansiosa de conocer qué hay más allá, así que acompáñenme Bueno chicos, en este momento ya estamos saliendo, hemos acabado el recorrido estamos ya en la salida, valga la redundancia, así que bueno, no se olviden de venir a visitar los laberintos de Huami en Loreto, en la provincia de Orellana, es una súper aventura que no se van a arrepentir terminan cansados, sucios, pero se divierten muchísimo Chau! 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 Gracias.